En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te amo y estoy seguro que en este momento estás actuando con tu poder y tu misericordia en mi vida, para que pueda estar listo para dar lo mejor de mí. Lléname de tu Espíritu Santo, para que pueda sentirme pleno, y así estar listo para que pueda relacionarme con cada una de las personas con las que me encuentre. No permitas que me llene de miedo al tomar decisiones, al contrario. Quiero entender que la vida se compone de una toma de decisiones constante, que debo dejar a un lado el miedo y ser valiente. Amén. Amén.